Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Bataglia. Ha llegado el momento favorito del día que es cuando me toca hacerles a ustedes un resumen y un análisis de todo lo que está pasando en nuestra hermosa nave payaso. Cómo la están pasando, cómo están disfrutando ese caliyuga, todo lo que está ocurriendo en el mundo. Tiempos interesantes, gente que todavía no entiende por qué bitcoin está barato en la zona de presión en la que estamos y así muchas más cosas. Noto también que se han fortalecido algunos elementos de la tesis de inversión de Meltop, aunque sí parezca asombroso y gente siga en la negación, cosa que es uno de esos elementos, el sufrimiento, la desesperación, el cuándo va a ocurrir David, por favor, los mercados en extremo miedo, han visto cómo se ha dado vuelta el SP, el BIC se está suprimiendo y el BTC está en este rango de precio. Interesantísimo como menos y es algo que ya con el tiempo y el mundo payaso te fortalecen, te hacen la piel dura, empiezas hasta incluso a decir vaya me encanta que exista esta atmósfera tan negativa, este World War, que nos permite a nosotros capitalizar literalmente en este sentimiento negativo. Entonces el día de hoy tenemos mucha data importante porque si vino el dato de inflación como habíamos explicado en mi último vídeo, bajó punto 1, está en 2.9 por ciento, sin embargo el mercado se ha movido de una manera que tal vez no era de esperarse, pero hay cosas que están ocurriendo, cositas que vamos a comentar y mientras más se postergan las situaciones, mejor es la acumulación y mejor será la gratificación final, porque si acumular aumenta la gratificación, bueno, ustedes entenderán, así que eso es lo que estamos viendo ahorita en el mercado, también una cosa, una advertencia que quiero hacer, estoy viendo mucho tema de inseguridad en las redes en cuanto a hackeos, ayer casi me hackean la cuenta de X, así que mucho cuidado, también los suplantadores de identidad amigos, en los comentarios de YouTube siempre hay un pesado por ahí, un grupito de estafadores que se la pasa comentando, colocando un número de WhatsApp como si fuera yo, cuando alguien les escriba y diga David Bataglia, entre en el perfil y si estás en YouTube verás que esa cuenta no tiene seguidores, entonces no es el canal, ok, no caigan en eso, yo no los voy a contactar por WhatsApp, ni les voy a dar los buenos días en la mañana, ni cómo van sus inversiones, ni les voy a decir cómo los voy a asesorar, porque eso no lo hago yo, tampoco les voy a pedir plata para invertir dinero, nada de eso, gente, los enlaces están todos, mis enlaces oficiales están en la descripción de este video, no se ponga inventar que no existe esa maravilla de que yo te voy a escribir para ponerme en contacto contigo por ninguna razón, realmente si te quieres poner en contacto conmigo por vía oficial, manda un email, ahí está el email también en el canal de YouTube, la información, así que por favor seamos coherentes con estas cosas y de sentido común, también muchísimas gracias por todos los comentarios que recibo diario, porque de hecho son un buen combustible en estos tiempos de la nave payaso que están buscando desmoralizar a las mayorías, ok, y eso es parte del ataque que estamos viviendo, y también recuerda que para operar todas estas oportunidades que te voy a mencionar en el video de hoy, usa mi código QR para que descargues mi app de trading, la de Juan Fury y al operar sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión vas a poder sacarle ventaja al mercado y además tienes el código David que lo puedes utilizar para introducirlo en la aplicación y te lleves de regalo, fracciones de Bitcoin o de acciones que siguen revalorizándose día con día, cada caída de estas es una oportunidad para acumular activos a un mejor precio porque lo que viene está muy bueno, así que bueno, sin más vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Primero quiero empezar con este contexto de por qué el meltdown se sigue fortaleciendo y fíjense, última hora el SP500 ha sumado casi 4 billones de capitalización de mercado desde el mínimo del 5 de agosto cuando todo parecía que se iba al infierno. Eso equivale a 4 billones de dólares en nueve días de negociación o 444 mil millones de dólares por día de negociación desde el 5 de agosto. Nvidia por sí solo ha recuperado casi 700 mil millones de dólares en capitalización de mercado desde su mínimo el 5 de agosto. Billones de dólares de capitalización de mercado siglan diariamente en este mercado, realmente una locura. ¿Y cuál es el sentimiento? ¿Es avaricia? ¿Hay alguien con avaricia ahorita o con miedo? Por eso en el tweet coloqué dejen que llegue el FOMO que va a causar el meltdown de Bitcoin y ahí es donde te van a atrapar. Por eso que nosotros no somos turistas en esta comunidad, lo siento mucho por los que han comprado en 70 y 60 que vienen a llorar ¡Ay David! Tú dijiste que iba a siento tanto y yo compré en 70 y donde estabas tu hijo debajo de una piedra, vivías en una roca que llevas años y años ignorando a Bitcoin a todos los niveles de precio que ha estado. Este servidor acá dijo el mejor sitio para comprar Bitcoin es por debajo de la media de dos años. Así que bienvenido a tu primer ciclo. La mejor manera de defender una posición en pérdida es comprar más abajo de la misma posición cuando entiendes lo que estás comprando. Hoy día el mercado no se mueve, los activos no se mueven por mérito propio, se mueven por la data dependencia de la FED siguiendo la economía y que es lo único que ve el mercado inflación y empleo que son los dos mandatos que tiene la FED pero cuando tú entiendes el valor subyacente y el mérito propio de un activo y entiendes que el mercado te está manipulando con esa data dependencia que hace que siempre el Banco Central al propósito esté por detrás de los acontecimientos para actuar tarde y siempre de manera exagerada entiendes que las oportunidades son únicas cuando se encuentra un activo como Bitcoin. Entonces si usted no entiende esto gente es complicado ayudarte, es complicado que usted entienda lo que se habla acá porque tu psicología en la nave payaso apenas se sacude un poco entremos en un campo asteroide y la nave tenga que empezar saben a maniobrar y todas estas cosas absurdas que les estoy contando y que parecerán raras pero una manera de divertirme haciendo este análisis es que vas a perder dinero porque te van a sacudir esas manos de papel que tienes de lechuga que van a empezar a temblar en vez de ver la oportunidad porque no entiendes no entiendes cómo se está jugando el juego ok estás programado para ser un perdedor te han programado te han enseñado a ser así entonces tú tienes que transformar tu visión y entender en qué estás metido ok entonces esto es el contexto que tenemos que tener siempre para empezar el vídeo de hoy y en todos los vídeos entender que nosotros vamos en contra de la mayoría la visión es contraria y el mercado sigue buscando excusas para hacer llamadas bajistas y que va a caer y que va a caer y que va a caer solo saldremos del mercado cuando todos estén de acuerdo en que va a subir va a subir y va a subir ok ese ese es todo el análisis ya puedes dejar de ver el vídeo no es broma ahora vamos a entrar en los detalles ok primero que nada la inflación anualizada llegó a 2.9 por ciento perfecto bajo la inflación claro sí y aquí no chupamos el dedo no los precios siguen subiendo al 2.9 por ciento ok esto por sí solo no va a reventar el meltop estamos viendo también el dato del empleo toda esta data manipulada y payasa que nos va llegando pero ya este es un del checklist de la lista que teníamos de compra del súper ya podemos tachar inflación ya ha llegado a la zona de 2 del número 2 2.9 bueno ok estamos por ahí eso más o menos va a ser el suelo de esta inflación ok ya lo hemos explicado porque viene una segunda ola de inflación pero bueno esa es la situación los recortes de tipos tienen que llegar porque la economía obviamente está debilitada y ya les voy a mostrar porque yo siempre justifico todo lo que digo entonces ya la recesión está y la fed va a actuar tarde el todo el mundo está con el temita hoy hay un recorte de 25 puntos en septiembre eso no va a marcar ninguna diferencia 25 puntos básicos no marcan ninguna diferencia tiene que ser 100 o 200 puntos para llevar entonces el bono de 10 años finalmente a 3.2 ok porque el bono está bajando aunque la fed no baje tipos esa es una tasa que sólo afecta a los préstamos interbancarios la que afecta a la economía es el bono de 10 años donde se definen tarjeta de crédito hipotecas esa es la que está afectando a la gente que al fin y al cabo tampoco la gente la que está causando la inflación porque ya yo he explicado que el gasto público el sector privado está quebrado y cualquier data que venga supuestamente fuerte es porque está inflada por la inflación porque hace que los números sean mejores se vean mejores porque es más dinero más no significa que estés vendiendo más cosas o sea más productivo ok entonces si ya tenemos un checklist checklist completo estamos en los meses críticos agosto septiembre octubre para ver los fuegos artificiales ok entonces esto era algo importante que sucede los precios siguen al alza al 2.9 por ciento por 50 meses a esta situación de la inflación no se ha ido a ningún lado el dólar ha perdido 25 por ciento de su poder de compra en los últimos tres años y desde el año 2000 para acá es una variedad de más de 70 por ciento ok así que esta situación va continuamente acelerándose y nada la va a cambiar uno de los componentes que está haciendo que esto no baje tan rápido es el costo de los seguros de automóviles porque es que están tan buena la economía que están robando autos pero a patadas están robando autos por todos lados y las aseguradoras tienen que subir el costo del seguro ok entonces ese es uno de los componentes que más está costando frenar y es culpa de obviamente de toda la política que se está llevando a cabo a nivel mundial en eeuu entonces esto de la inflación nosotros sabemos que también en la calle en el bolsillo no hay ningún 2.9 es mucho más ok eso es una tasa en la cual están subiendo actualmente los precios pero acumulado es una bestialidad luego salieron hoy con cuentico hoy no hay recesión en eeuu las ventas minoristas son fuertes pero luego se revisan y salen a la baja en negativo nunca hemos tenido una economía fuerte desde 2020 para acá métaselo en la cabeza gente no hemos salido del crash del 20 las cifras están maquilladas ya yo lo he dicho y lo he demostrado acá miles de veces vean los últimos 20 30 vídeos sé que es un puñal muy grande meterse 20 vídeos míos pero bueno ahí está toda la información entonces si nos siguen entregando información payaso y por eso nosotros seguimos invirtiendo en contra la tendencia que sigue siendo sentimentalmente bajista psicológicamente bajista y tú puedes argumentar lo que quieras de que la recesión de que las tarjetas de crédito que el consumidor y el principal consumidor y el que más gasta ahora se llama gobierno ok en casi todas partes del mundo el gobierno se adueño de la economía quebrando a las mayorías concentrando activos en manos de sus amigos banqueros y la clase política dándote con látigo regulaciones y tiranía que es lo único que pueden hacer cuando esto empieza a desestabilizarse cuando la ya la nave payaso se desestabiliza nadie corrige su proceder nadie admite equivocaciones sino que me pongo más tiránico y más payaso y eso es lo que estamos viendo ok así que tienes que ser fuerte desarrollar una piel gruesa y reírte y disfruta el viaje disfruta el viaje ok es como ir a una montaña rusa gente que paga para que le asusten bueno disfrútalo porque es todo un cuento ok entonces ahí viene el coco y viene el coco vale vamos a reírnos del cuento y seguimos ok luego aquí está todas las revisiones acumuladas del empleo desde 2022 hecho por black rock nos muestra que el empleo está cayendo pero en una línea brutal bajista entonces el empleo nunca fue fuerte power el empleo no admitía su vida de tipos le hicieron un doble jaque mate a la economía de eeuu la quebraste en el 20 con el encierro y luego la re quebraste con la subida de tipos injustificada animal barbárica y salvaje quisiste inducir un bear market en activos sobre todo en bitcoin pero te ganamos te ganamos llora más fuerte hijo y todas las lágrimas de los caras de papas son alimentos para el toro todas esas lágrimas ese sufrimiento lamentablemente son alimentos para el toro el que quiera ponerse en corto en bitcoin está poniéndose en largo en el dólar te tienen atrapado y digamos que si tú no quieres jugar dices bueno esto me da la especulación me parece una locura bueno deja la plata en el banco la cual una vez entra ahí no existe y además estás igual en el mismo riesgo de mercado porque porque los bancos sólo compran deuda americana la cual ha tenido un bear market horrible hijo mío los tipos de interés son altamente especulativos no hay nada seguro entonces si tu dinero en el banco está en especulación sólo que la diferencia es que no estás ganando nada y además tienes el riesgo de que el banco en cualquier momento te diga su cuenta sospechosa porque se compró un caramelo en tal tienda y resulta que el dueño de esa tienda era alguien de un país sancionado y bueno eso nos parece una transacción sospechosa y como usted gastó cinco dólares aquí pero tenía un millón de dólares en el banco le vamos a congelar sus activos porque creemos que usted está esquivando las sanciones que le hemos puesto a las cuentas o yo que sé que se vayan a inventar o usted puso un meme burlándose de algún político iba a la cárcel así como está pasando en reino unido ese es el mundo payaso donde tú crees que vas a estar seguro ok pero como ya les digo lo que viene es tiranía y mentiras como esta data se entiende entonces tiene que haber mucho dolor en el mercado primero para que suba porque esto no es disneylandia que todos venimos a darnos las manos y a darnos besitos y ahí al parque a comer helado no este es el mercado el mercado te quiere robar obviamente el mercado te va a robar y lo segundo te va a manipular y mentir porque es un juego para que pocas manos ganen y lo peor es que han parasitado hasta incluso los que no quieren jugar entonces la única la única solución es que cuando usted no puede huir tiene que luchar son los dos instintos de preservación huida o lucha y ya no puedes huir lo siento mucho ya la técnica del avestruz de meter la cabeza en la tierra dejar el culo expuesto ya no sirve lo siento mucho seguimos suministro global de dinero creciendo como vamos a tener un vermarque así chicos porque está creciendo el suministro porque obviamente los banqueros centrales han bajado tipos de interés en todas partes solo falta la fed y la fed aunque no lo quiera hacer el bono está ahí en 3.94 ha bajado ha bajado porque está mucho más alto así que ya los tipos de interés y la liquidez siguen entrando al sistema por más que la fed haga pataletas de que no es así o pretenda la mentira pretenda luego aquí tenemos otra perspectiva vemos como los patrones se repiten y lo que yo espero es un crecimiento en parábola de el suministro de dinero porque porque tienen que rescatar y refinanciar toda la deuda pública que crearon en récord 2023 está la crisis bancaria de japón y otros temas que no se han subsanado y viene un gran una gran desaceleración de la economía a nivel mundial por todos los eventos que han ocurrido en los últimos cuatro años a los que ustedes votaron la mayoría de que gente votó a su verdugo así que no lloren no lloren cuando los sistemas de masas nos manden a la pobreza a la tiranía y no vayan a pedirle al tirano que reconozca que hay si mira esto votamos esto o hicimos aquello fui y demandé algo nada de eso va a importar porque el poder las armas y el dinero lo tienen ellos no le puedes exigir al poder concesiones porque si no por algo no es el poder el poder no negocia y no se comparte y no te va a ceder ni un milímetro ya entonces lo único que queda es que individualmente la gente actúe y ya no puedes huir entonces lo que queda es pelear bitcoin es esa pelea sin derramar sangre le quitas la comidita de la boca al leviatán vale seguimos así como está creciendo el dinero la masa monetaria también está creciendo la deuda y en este caso ya estados unido va por 35 puntos 100 trillones de dólares de deuda pública es decir 123 por ciento del producto interno bruto ya matemáticamente imposible de pagar la espiral de la deuda es indetenible lo dije del día uno que subieron los tipos esto sólo se ha acelerado además es interés que están pagando a todas esas cuentas es dinero artificial es una segunda masa monetaria y que al final ese rendimiento se va a usar para comprar activos por lo tanto es inflación porque el dinero no tiene valor si no se gasta de nada sirve tener en el banco generando trillones que son 700 millones de dólares de intereses diarios más o menos por los últimos dos tres años casi ya adivinen ustedes que va a hacerse dinero luego aquí el carapapismo Goldman Sachs y otros esta gente revela que tiene más de 400 millones de dólares de tenencias de ETF de bitcoin a nombre de clientes o del banco en teoría no es el banco el que ha comprado y ha invertido en 7 ETF de bitcoin tenemos Fidelity, ARK, Invesco, Bitwise, Grayscale y Shares es decir han invertido todo y por ahí salió uno un listillo decirme bueno total 400 millones de dólares no son nada bueno habla el billonario no el que tenga 400 millones de dólares o más pues puede decir eso pero tú hijo que no tendrás ni 100 euros en bitcoin vienen a decir que 400 millones no podrías ni invertir 400 mil dólares porque no te no podrías dormir viendo las fluctuaciones de precios así que por favor cállese la boca no venga a decir esas cosas que usted nunca ha visto tanta plata junta ni el 1% de esa plata entonces 400 millones es bastante dinero sobre todo para unos caras de papa que decían que bitcoin era una cuestión que nadie debería estar invirtiendo y ellos han admitido en este artículo que la aprobación de los ETF ha sido un gran cambio de psicología en el mercado y ya lo estamos viendo y es así y no hay mejor activo para invertir ni mejor instrumento con mejor rendimiento que bitcoin si lo comparo con bonos, acciones, commodities así que sí es muy lógico que toda esta gente vaya comprando su ETF y usted deje de decir tonterías seguimos 45% del suministro de bitcoin no se ha movido en 6 meses muy bueno eso según los datos de Glassnode en onchain y vemos que el patrón se repite entonces todavía queda mucho por ver para llegar al tope de mercado si comparamos con ciclos anteriores de donde nos encontramos ok entonces el bitcoin no se está moviendo entonces quienes lloran y vienen a decir bueno pero el white paper decía que esto era una moneda para pagos bueno si tú quieres transaccionar rápido tienes Ripple si quieres pero que no valga nada o quieres usar el peso argentino, la lira turca, todos esos medios son súper rápidos pero no retienen valor si una moneda no retiene valor menos sirve para pagos y la gente no termina de entender eso bitcoin primero es almacén de valor duela a quien le duela y si te preocupa que lo creó la NSA o la CIA pues como no te puede preocupar entonces que tu cuenta de banco la controle BlackRock o el político de turno bananero del que dirige tu país entonces son cosas que la única forma de atacar a bitcoin es con ataque social de este tipo de cosas pero es que ni siquiera tienen estilo ni nivel para venir a criticar con base y que te pongan a pensar a mi no me gusta creer a ciegas en nada me gusta pensar pero es que esta gente ni siquiera estimula una buena conversación con sus argumentos se pueden desbaratar en segundos entonces me molesta cuando veo gente repitiendo estupideces que dicen otros y no se detienen 5 segundos a tratar de conectar 4 neuronas para hacer un argumento no hoy día todo es postear postear y estas en la inmunda y estas en la inmunda te están dando una solución y tu sigues desde la inmundicia diciendo cuando podrías mejorar tu vida y aumentar tus probabilidades de sobrevivir a todo lo que esta pasando ah no yo prefiero ser el mismo y continuar haciendo lo mismo que he hecho fracasando una y otra vez creyendo que el sistema monetario preserva mi valor porque mi método de pago es rápido mi tarjeta visa es rápida te están robando más rápido lo que tu puedes gastar esa plata loco luego el tema de la seguridad informática un grupo ha hackeado 2.700 millones de récords de americanos o de información personal incluida el número de seguros sociales así que es probable que toda la información direcciones y tal de la gente esté hackeada esto es interesante porque el leviatán digital quiere centralizar todo y lanzar una cbdc y todas las infraestructuras digitales y mi auto autónomo y no sé qué y mi crédito al carbono todo eso lo van a despedazar y lo van a despedazar una y otra vez lo peor que puede hacer el estado es ir totalmente digital id digital todo eso todos esos sistemas de control centralizado van a ser atacados y hackeados así que me da risa como van a poder implementar y mantener el sistema funcionando en el futuro el sistema de control tan horrible que viene ¿Cómo lo van a hacer? Si la guerra es cibernética Y no tienen ancla de energía A todos estos sistemas Y son centralizados Así que bueno amigos Hasta acá quiero dejar El análisis fundamental El día de hoy Para entrar en análisis técnico Muy bien Seguimos con Bitcoin Como ya les digo El Bitcoin está barato Se estrelló contra la media De 200 Corrigió Y ahorita está en 59 mil dólares Casualmente ayer Con el dato de De la inflación Ay Estados Unidos Movió de 10 mil Bitcoin A Coinbase Ay mira No aprendimos nada Del fondo alemán Ojalá Dumpen esos 200 mil Bitcoin ¿Qué va a estar haciendo El gobierno de Estados Unidos Con Bitcoin? ¿Para qué? ¿Qué les sirve? Si su activo Es la deuda No el Bitcoin Hay Bitcoiners Que están buscando Como siempre algo Que Ay mira Y ahora esto lo reye ¿Qué te importa? Es una moneda de la resistencia Es la moneda del pueblo ¿Qué te importa a ti Que la compre un político? No es que la quiero ver A un millón Va a llegar igual ahí No necesitamos a nadie Es más Mientras más se resistan ellos Y más impriman plata Y más desesperados Estén mejor para el Bitcoin No todo lo contrario No todo lo contrario Ay ahora lo va a tener Título y Mundachi Todo el mundo va a tener Bitcoin No No me gusta No Y puedo dar mi opinión De quien no me guste Porque hay quien dice Ay Bitcoin Es dinero de tu enemigo Sí lo es Pero igual doy mi opinión Y no me gusta Que lo tengan los gobiernos ¿Para qué? Para seguir perpetuando el sistema Quiere que un gobierno De estos corruptos Venga y lo haga bien Para perpetuarse en el poder Y después en 10 años Desbaraten todo lo que se acumuló En 100 años de riqueza Porque eso es lo que pasa Falta que te equivoques una vez Para que el sistema Entero colapse Elija al candidato equivocado Y destroce Toda la riqueza generacional De un país Eso es todo lo que hace falta En la democracia Peor sistema de gobierno que existe Entonces De momento Sigo viendo En las zonas de liquidez Que estamos Pues con las posiciones short A tope Posiciones short A tope gente Así que No espero grandes cambios por acá Se cerró el gap En los futuros Y en EBIT Le falta un poquito O sea que Bitcoin debería llegar a un precio De equilibrio Por encima de 62 63 Y empezar a impulsarse Porque el SP500 Lo está haciendo Vean cómo se ha dado vuelta Está haciendo la típica V Haciendo la típica V Que siempre nos trae Antes de nuevos máximos El SP tiene que subir A 6500 Casi 7000 puntos Y lo otro El VIX Vean la colapsada O sea Se ha colapsado De manera tan bella Que esto fue un fondo de mercado Está claro Lo de Lo de Agosto 5 Así que si Esto es música para mis oídos Vamos en acumulación Seguimos en acumulación Que es toda esta Esta banda Que estamos viendo acá Y mientras el VIX baje Y el SP suba Bitcoin está barato Porque no está reaccionando Está con un lagging Está con un retraso Importante Importante El DXY Por debajo de la media De dos años Eso no ocurre desde julio del 20 Y mientras se mantenga acá Es bajista Y es alcista Para el mercado Estamos en un año De halving también Se les olvide Parece que hay gente Que ya no tiene memoria El interés del bono No quiere caer Ya yo expliqué las razones De por qué no cae Porque no se cree el cuento De la inflación Completamente el mercado Y está buscando Un precio razonable Yo creo que esa zona Es 3.2% Como la Fed corte Sus famosos 25 puntos básicos En septiembre Pues bueno Veremos entonces Una caída de esto Probablemente Y tenga algo de presión En el mercado No va a ser alcista Inmediatamente Y luego tenemos Obviamente Teta Que me han preguntado mucho Teta está perfecto Están trabajando Como locos Estas gente Haciendo alianzas Haciendo todo lo que vienen haciendo Sacar una patente nueva En estos días Y siguen este canal descendente Esto todavía no ha entrado En bull market Gente Esto fue un rebote Mediocre a 3 dólares Espérense Y en cuanto a Oorts Sí que también está haciendo Un patrón en B Se está recuperando Una vez que rompa El patrón en B Espero yo que llegue a 0.1 De nuevo A esta zona acá Y por qué no se ha ido a cero Es la pregunta Si esto es un root pool ¿Por qué está rebotando De esta manera? Y por qué siguen desarrollando Cosas y no han cerrado La cuenta de Twitter Entonces bueno gente Hemos calmado El análisis técnico No ha cambiado mucho Si veo Que lo más importante Es seguir el VIX Una vez que el VIX Vuelva de nuevo A esta zona de 12 11 O menos Veremos nuevos máximos En todos los mercados Y es la tendencia Que estamos viendo Esto fue solo Por la explosión De Japón Y fue un evento Que reseteó El sistema Incluso el VIX Está bajando Más rápido Ahorita De lo que bajó En 2020 Gente O sea Que en 2020 Ni se acerca Esto Así que a partir De acá Si esta tendencia Continúa así Pues el VIX Va para mínimos Y esto nos manda El mercado a máximo Así que bueno Mucha paciencia con eso Voy a dejar hasta acá El video del día de hoy Y nos vemos En una próxima oportunidad Hasta luego